¡Vamos a la directora del asentamiento de Formel, la directora del Ministerio de Vivienda nos atienda como quedó programada la cita desde hace más de una semana. Solo la delegada de a partir de este gobierno estamos a la espera de que se cumplan las promesas de campaña de brindarle una mejor vida al pueblo palameño. En esta oportunidad hemos venido aquí a la instalación del Ministerio de Vivienda, para exhibir a la dirección de asentamientos informales, le brinde una respuesta a las solicitudes hechas por las comunidades de La Esperanza, la 8 de febrero, las Malvinas y las Colinas de San Pablo, para ser declaradas comunidades formalmente por el tiempo de estar habitando los terrenos donde habitan estas comunidades. Ustedes no tienen título de estas tierras, es lo que ustedes están exigiendo. Lo normal de la mayoría de las comunidades de nuestro país han sido formadas por ocupaciones de terrenos en desuso. Este es el caso de estas comunidades que no tienen título de propiedad y que exigen que la autoridad, en este caso del Ministerio de Vivienda, que es la que constitucionalmente le corresponde esta función, atienda esta labor, atienda esta solicitud del pueblo palameño. ¿Cuánto tiempo tienen aproximadamente las familias en el lugar? Bueno, la mayoría de las familias en estas tierras tienen más de 15 años de habitan estas tierras. ¿De cuántas familias estamos hablando aproximadamente entre las comunidades? Bueno, entre las tres comunidades estamos hablando de más de 300 familias, podemos estar hablando. ¿Ellas se han acercado anteriormente al Ministerio de Vivienda o es el primer acercamiento? Bueno, esto ha sido una lucha que nunca acabará. Nosotros desde la Coordinadora Comunal de Panamá Norte, viene desde el 2008, en esta batalla, en el 2009, enfrentamos precisamente a la nueva directora Greide Clark, que no es nueva realmente porque viene del periodo ese, y hemos enfrentado desalojos, hemos enfrentado órdenes de lanzamiento, acoso, amenazas, pero no hemos tenido respuesta todavía y hemos venido, no en la primera vez, hemos venido año tras año, meses tras meses, hemos solicitado citas formalmente, hemos venido a hacer piqueteos como el día de hoy y la respuesta sigue siendo la misma, o sea, no hay solución, no hay solución, y el Ministerio opta por defender la propiedad privada, aunque esté en desuso, desconociendo que la Constitución obliga a que la propiedad privada quede un uso social, un fin social, si no debe ser expropiada por el gobierno, y eso es lo que exige la comunidad en este caso. ¡Penando! 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 Porque hay que recordar que todos los gobiernos no han tenido la capacidad de resolver los problemas de un terreno para la gente de los sectores populares, para que tengan derecho a una vivienda digna, como lo dice la Constitución. Estamos aquí en un sistema de vivienda porque teníamos la problemática, y tenemos la problemática de vivienda, ¿verdad? Estábamos ante un desalojo, ¿verdad?, que no se siguió lo que la ley, ¿verdad?, ameritaba. Hicieron una evaluación social que nunca ha llegado a la comunidad, bruja, ¿verdad?, y allá estaban a punto de desalojarnos, ¿no?, donde hay familias con más de tres niños en adelante, ¿verdad? Teníamos la preocupación de para dónde se iban a ir esas familias, dónde iban a meterse. Entonces estamos aquí luchando para que el gobierno, el Ministerio de Vivienda, nos dé una solución de vivienda, que es lo que nosotros como panameños, ¿verdad?, nos merecemos. Esta problemática de la falta de vivienda no es un problema solamente del norte de la ciudad, sino es un problema nacional. Y como tal, el Ministerio de Vivienda debe proporcionar políticas públicas a erradicar el tema de la falta de vivienda para los sectores populares, que es una cosa grave y que ya hay amenazas de desalojo nuevamente para comunidades que tienen 10, 12, 15 años de estar en un lugar, en un asentamiento, y está la gente con esa incertidumbre por años y con la violencia, incluso que la administración anterior de Martinelli violentó, desalojó casas con tractores maquinaria. Entonces nosotros estamos aquí demandándole al gobierno nacional que establezca políticas públicas claras, transparentes, para que la comunidad, los sectores populares salgan de esa incertidumbre permanente de un posible desalojo y que se legalice donde están los asentamientos actuales y que se creen políticas públicas para asegurar un pequeño terreno y una vivienda adyina a las grandes mayorías de este país. ¿Usted habla de que viene a presentar una ley, una iniciativa en la Asamblea? Sí, es que hay una ley que nosotros estamos demandando en la Corte Suprema, que es la ley 44, porque esa ley 44, en vez que las comunidades están ayudando a resolver el problema de la vivienda, resulta que por tú organizarte y crear un asentamiento de vivienda, esa gente puede ir a la cárcel. Entonces nosotros estamos demandando la inconstitucionalidad de la misma por violatoria de los derechos humanos y vamos a promover una iniciativa parlamentaria para recuperar la ley 20 que de alguna manera protegía a las comunidades o a la gente con un pedazo de terreno y una vivienda digna. ¡Cache a la comunidad organizada! ¡Sinierta, chica! ¡La bandera, brillando! Estamos aquí en una lucha que ya tenemos ya años en esto y todos los gobiernos nos dicen lo mismo, lo mismo, lo mismo y bueno, vamos a tener este gobierno que no va a oír. Como gente humilde y pobre que somos, estamos luchando por una vivienda. Bueno, yo lo estoy luchando por mis hijos, no por mí. Y espero que Dios nos oiga y nos ayude en ellos. ¡Gracias! 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 Gracias.